buen día chicos para el siguiente ejercicio tenemos una tubería dentro de una fábrica que está pasando vapor sobrecalentado a un flujo másico determinado los datos ya los han notado aquí en la pizarra como la longitud el radio de cada uno de cada una de las paredes en este caso nos dan el diámetro y el espesor el rayo se los puede calcular a partir de estos nos da la temperatura en la parte en la pared interna como hemos llamado la pared interna r sub 1 y en la pared externa r sub 0 o r sub o de out en inglés la temperatura ambiente del aire 25 grados centígrados que nos pide hallar el coeficiente de transferencia en calor entre este fluido y la temperatura de la superficie externa de éste lo que pasa es que no tenemos esta temperatura por lo que tenemos que calcularlo de cierta manera lo vamos a hacer calcular calculando y poder y usando la ecuación de difusión de calor en coordenadas cilíndricas notamos que la longitud es mucho más grande que el diámetro del tubo por tanto podríamos hacer ciertas consideraciones como que vamos a tener una condición una ecuación unidimensional en estado estable debido a que no hay ningún cambio con respecto a la temperatura nos dice que hay un calor interno generado y nos va a quedar la ecuación diferencial como se muestra a continuación derivada parcial con respecto a r de k por r de la derivada parcial de la temperatura con respecto a r donde r es la dirección por donde está pasando el calor vemos que el calor se está transmitiendo de manera radial ahora vamos a hacer cierta consideración aquí dibujado la parte transversal de la tubería y recordemos que está pasando agua en forma de vapor sobrecalentado este agua debido a la diferencia de temperaturas va a tener que transmitir un calor como es una caída de temperatura quiere decir que se está enfriando está expulsando calor en este caso hacia las paredes este calor va a ir en cada una de las direcciones radiales por ejemplo en esos sentidos entonces por fines prácticos vamos a expresar todo esto en forma de un calor neto con una flecha digamos hacia aquí abajo este calor neto va a estar dado por q mayúscula y va a ser un flujo de calor pero recordemos que aparte de tener una transferencia de calor va a estar asociado con un área para así poder obtener un calor por unidad de área al momento de que pasa la superficie interna este tubo este calor va a transformarse en un calor por conducción que lo voy a expresar como unidad de área qué quiere decir quiere decir que vamos a tener una igualdad aquí donde vamos a poder usar le de furier y expresar y relacionarlo con el calor transmitido con el agua por ejemplo aquí vamos a tener el calor por conducción es igual a q punto el flujo de calor que está transmitiendo el agua como tenemos el calor específico de este vapor simplemente el calor va a ser el flujo de más el flujo másico por el calor específico por la caída de temperatura y recordemos que estamos trabajando estamos relacionando con unidad de área entonces el área sería la del cilindro de la parte interior de ésta 2 pi por el radio va a ser el radio sub 1 por la longitud ahora sí podemos aplicar la ley de furier con el calor de conducción por el calor de conducción nosotros sabemos que todo el menos acá por la gradiente la temperatura con respecto a r pero en qué punto en qué punto estamos haciendo esta análisis en qué punto se cumple esta igualdad cuando r es igual a r sub 1 y esto es igual nuevamente m punto por el calor específico por delta t sobre 2 pi r sub 1 l perfecto para qué hicimos esto lo hicimos para poder asociar esta ecuación diferencial a dos condiciones fronteras bueno la primera y la más evidente es que la temperatura en el radio sub 1 en el radio interior es 120 grados entonces yo voy a decir que tengo la temperatura en r sub 1 y la segunda es aplicando el análisis que hemos hecho en este momento en menos k evaluado en la derivada del perfil de temperatura en r sub 1 con respecto a r es igual a m punto por el calor específico la diferencia de temperaturas entre el radio entre el radio por 2 pi por el listo como ya tenemos estas condiciones y la ecuación diferencial podemos hallar nuestro perfil de temperatura de la siguiente manera procedemos a derivar vamos a obtener primero que caja por r diferencial de t sobre diferencial de r es una constante ahora esta constante si yo la divido para cada paciencia una constante entonces simplemente voy a ignorar este acá y voy a decir que r por el diferencial de t sobre el diferencial de r si es una constante no te sea algo yo voy a despejar mi gradiente y me va a quedar un gradiente en función de r y yo aquí puedo hallar mi constante sub 1 fácil porque yo ya tengo aquí mi gradiente en r sub 1 sólo me faltaría despejar si despejamos si despejamos vamos a tener que mi gradiente mi gradiente en ese punto sería c sub 1 sobre r pero r evaluado en el punto de interés r sub 1 debe ser igual a la gradiente que despejamos en la condición frontera sería menos m punto por el calor específico por delta t sobre 2 pi r sub 1 l por k donde se me van los valores de r 1 y ya tengo mi constante sub 1 para la siguiente condición me voy a basar en la primera que hemos hallado y reemplazo directamente en mi perfil de temperatura que lo vamos a obtener integrando el valor que ya hemos obtenido aquí si nosotros integramos nuestro perfil de temperatura va a tener la siguiente forma una constante sub 1 por el logaritmo natural de r más una constante nueva que le vamos a llamar c sub 0 y aquí podemos hallar c sub 0 reemplazando la primera condición frontera la temperatura evaluada en r sub 1 la conocemos que 120 grados esto va a ser c sub 1 por el logaritmo natural de r sub 1 más c sub 0 donde c sub 0 es igual a t r sub 1 menos c sub 1 logaritmo natural de r sub 1 listo ya tenemos el valor de c sub 0 y tenemos el valor de c sub 1 ahora ahora vamos a reescribir la solución particular que hemos encontrado solución particular para la solución particular tenemos que la temperatura en un punto dado es igual c sub 1 por el logaritmo natural de r más c sub 0 este c sub 0 aquí es igual lo hemos hallado aquí más de r sub 1 menos c sub 1 por el logaritmo natural de r sub 1 lo he escrito así dejándolo en función de c sub 1 para tener una mejor notación ya vamos a ver por qué porque si nosotros ahorita sacamos factor común y aplicamos propiedades logaritmos nos va a salir que nuestro perfil de temperatura va a venir dado por la temperatura en el radio interior más c sub 1 por el logaritmo natural de r sobre r sub 1 y como ya tengo el valor de c sub 1 simplemente es de reemplazar ya tenemos nuestro perfil de temperatura con respecto a las variables iniciales que hemos obtenido voy a proceder a coger estos estos valores ya obtenidos listo el rayo ya no iría y aquí el logaritmo natural obteniendo así nuestro perfil de temperatura ahora notemos algo lo que hayamos dicho como consideración inicial y por lo que hicimos este análisis es que queríamos hallar la temperatura temperatura en un momento queríamos hallar la temperatura en r igual a r sub 0 en la parte exterior para así poder hallar luego el coeficiente por lo que sólo másico vale 0.3 kilogramos sobre segundos la caída temperatura nuevamente 7 grados centígrados tenemos todo en los datos el valor de la longitud vale 10 metros acá también lo tenemos y ahora los valores de r para hallar para hallar la temperatura en ese punto aquí el valor de r sería en r sub 0 y r sub 1 ya lo tenemos relacionando relacionando y obteniendo las operaciones debidas vamos a tener que la temperatura en 8 puntos es de 119.074 grados centígrados ahora si una vez que tenemos la temperatura vamos a llamarle ahora temperatura sub s la temperatura en la superficie podemos hallar el h convectivo nuestro h convectivo va a ser igual al calor por unidad de área sobre la temperatura s menos la temperatura infinito recordemos los fenómenos de convección y vamos a tener el aire alrededor una temperatura ambiente y esta expresión nos va a dar el coeficiente de convección ahora el calor es un calor por unidad de área por lo que esto lo podemos expresar como el calor sobre el área el flujo de calor este calor nuevamente recordemos que es el calor por conducción que está pasando pero este calor de conducción originalmente viene expresado por el calor dado entregado por el vapor sobrecalentado entonces vamos a escribirlo de una mejor manera esto sería q punto sobre a de la diferencia en temperaturas ahora como les decía este q punto es el que le está entregando es el mismo flujo al que está siendo entregado por el vapor sobrecalentado que ya lo habíamos hallado es m punto por el calor específico por delta t lo que cambia es el área porque el área de interacción ya no es la superficie interna ahora es la superficie externa esta superficie externa esta superficie externa viene dada por dos pi ahora es el radio exterior r sub cero multiplicado por la longitud y de aquí viene la diferencia en temperaturas este sub s que es el que hallamos y este infinito que vale 25 grados sentido obteniendo todos los valores vamos a tener que el resultado para este ejercicio es de 25 punto cero nueve ocho siete watts sobre metros celsius obteniendo así el resultado para este problema y